¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de barbillicia! Aquí estamos en Yokai Watch 3 Tsukiyaki y vamos a hacer una pequeña guía de cómo conseguir a Komasan S. Bueno, Komasan S nos lo dan por tener datos adicionales del Yokai Watch 2. En este caso la versión Flesh Dissules, que sería en traducido al español el Carnanimas, en la consola. Con eso hacemos la conexión, los datos adicionales y aquí en la oficina de correos nos harán entrega de esta bolsita, que es la bolsita de Komasan. Una vez tengamos la bolsita, Komasan nos aparecerá en la estación de San Fantástico. Ahora, como ya sabemos los nombres en español, podemos decir cómo se llama el nombre de la estación. Bueno, hay varias formas de llegar hasta esa estación, es decir, podemos hacer varios trayectos de tren que nos llevarán hasta allí. Pero bueno, nosotros lo que vamos a hacer es aprovechando el espejo, nos transportamos hasta la estación central de Florida Blanca y desde aquí cogemos el tren. Bien, con el tren pues vamos a coger la línea azul que nos llevará directamente saltándonos todas esas paradas hasta la última parada de la línea azul que se llama Plaza Fortuna. La línea azul es la línea central express y la línea rosa, que es por donde estamos yendo, es la línea central. Pues eso, vamos a hacer el salto hasta la Plaza Fortuna de la línea azul y desde la Plaza Fortuna seguiremos hacia la izquierda en la línea rosa hasta San Fantástico, que es la última parada. Como viajar en el tren nos va a llevar un buen rato, vamos a saltar toda esta parte y vamos a ir directamente a nuestra llegada a la estación de San Fantástico. Pues aquí estamos, esta es la parada, la última parada de la línea rosa, que como decía, como ya sabemos los nombres, ya la puedo decir, el nombre oficial en español, que es la línea central. La parada, la última de la izquierda es San Fantástico y nada, pues bajamos aquí y salimos de la estación. Al lado derecho nos encontraremos a Comasan, ahí pobrecito, que está más perdido que una aguja en el pajar al salir de su pueblo. Y bueno, Comasan es combate diario, eso quiere decir que solamente podemos enfrentarnos a él una vez al día y tiene unas probabilidades de unirse muy bajas. Pero en el Yokai Watch 3, sukiyaki, encontramos las manzanas, estas manzanas moradas que nos las dan como recompensas en determinadas dungeons mazmorras, llamémoslo como queramos, del Buster Tea. De este modo del Buster Tea que tenemos en el Yokai Watch 3, pues podemos obtener como recompensa a veces unas manzanas, que son estas manzanitas de aquí, que al dárselas al Yokai contra el que nos enfrentamos, es que prácticamente nos aseguran que se una a nosotros. Son una auténtica maravilla estas manzanas y van súper bien para usarlas en Yokais de este tipo, en Yokais diarios. Porque además aquí nos guarda la partida automáticamente en el momento en que nos enfrentamos, en este caso, por ejemplo, a Comasan S. Y por lo tanto, ¿qué significa esto? Que si no se uniera a nosotros, luego, aunque saliéramos sin guardar la partida, como nos ha grabado antes del combate, era automáticamente ahí en el momento en que empieza el combate, nos cuenta ya como que ese combate se ha realizado. Y por lo tanto, no podemos hacer el truquillo este que hacíamos en el Yokai Watch 1 y en el Yokai Watch 2, de grabar la partida antes de enfrentarnos y si no se unía, pues salíamos y ya está. No, aquí está todo pensado, pero por suerte están las manzanas, estas manzanas. Pero si no tenemos manzanas y queremos aumentar esa probabilidad de que se una a nosotros, lo que más le gusta a Comasan S son los helados. Sí, aquí le gustan los helados. Y luego, pues también tenemos el método de la pistola, ¿no? Que utilizar esta pistola Yokai, pues si nos sale el corazón, aumenta también las posibilidades. Y vamos disparando, cuanto más le acertemos, pues más grande será el corazón y más amistad nos hará ganar y estas cosas. También tenemos la típica esfera, ¿no? La esfera flotante, que si la reventamos y nos da corazones, pues también aumenta esas posibilidades. Llevar Yokais con popularidad, o sea, hay un montón. Cada vez hay más cosas que nos ayudan a ganar amistad con los Yokais rivales. Pero como la manzana, chicos, nada, absolutamente nada. Y bueno, como le hemos dado la manzana, pues aquí tenemos a Comasan S, que se une, viene con nosotros. Y le vamos a poner nombre. Porque ya sabéis que le vamos poniendo nombres de esta mega lista de Yokai Watch 3 que tenemos. Y el siguiente nombre que aparece en nuestra lista es Nox. Nox que nos lo pide Juan Daniel Barona. Así que nada, nuevo nombre para este Yokai. Además, a ver, Nox, bueno, es un poco oscuro el nombre, ¿no? Nox Noche. Pero me gusta, me gusta para Comasan. Yo creo que le queda bastante bien. Bueno, ahí tenemos Nox. Para mi precioso y mega kawaii Comasan. Me encanta Comasan, es uno de mis Yokais favoritos. No sabría decantarme por cuál es mi Yokai favorito, porque me gustan muchos. Pero bueno, como decía Nox, para Comasan S. Y eso, yo recuerdo que la lista de los nombres para Yokai Watch 3 está cerrada, ¿vale? De momento no apuntamos a nadie más. Cuando se vaya vaciando, pues ya avisaremos que se vuelve a abrir. Pero de momento, de momento no apuntamos a nadie más, porque nos quedan muchísimos nombres por poner. Vale, pues ahora vamos a echar un vistazo a la invocación de Comasan S. Y sus movimientos y esas cositas que tanto me gustan a mí. Así que entramos en el medallium. Ahí. Y podemos echar ese vistazo. Ahí tenemos a Comasan S. Está como hiperactivo, que no para de moverse. Vamos a darle una vueltecita para verlo bien. Ahí está. Hip hop, hip hop, hip hop. Que no para quieto. No para quieto. Y es que es tan super mega adorable y achuchable este pequeñín. Que dan ganas de coger los mofletes y estirarlos. Bueno, movimientos. Vamos a ver ahí los movimientos de Comasan. Ahí, tacatá. Ahí. Te pego, te pego, te pego, te pego. Me encanta este. Le te pego, te pego, te pego. Y cómo se queda ahí durmiendo de pie. Pues ala. El super mega kawaii. Comasan S. Y ahora vamos a ver su invocación. Ponemos la medalla en el Yokai Watch. Y que suene la musiquilla. Ay, cómo me encanta. Tiki, 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 tiki. Cómo mola. Es súper mono. Súper mono. Pues ya está, chicos. Hasta aquí cómo conseguir a Comasan S. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y ya sabéis que nos vemos en próximos vídeos. Así que hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.